Si, si, ahora vengo diferente, vamos con cha, cha, cha Yo quiero un mambo con cha, cha, cha ¡Ven a sonando! Yo quiero un mambo con cha, cha, cha Ahora el paso que llegó el mambo Pero mira que lindo como viene mi mambocha Hoy es un ritmo que nos pasa caramba No se ha emprendado en el tiempo Pero aprendelo a bailar de linda linda Y con él el movimiento Pero mira que combinación Hoy es la que vuelve a Que los ancianos llegaron ya Y bailaron Más Lleva ¡Sigue la melodía! Yo quiero un mambo, pocha, cha, cha 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 Yo quiero un mambo, pocha, cha, cha, cha Yo quiero un mambo, pocha, cha, cha, cha Mambo, pocha, cha, 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 cha Mambo, 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 yo quiero un mambo, mambo La niña lo que pide es mambo, la niña lo que pide, cha 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 La niña lo que pide es mambo, la niña lo que pide, cha 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 ¡Oye! ¡Se visita en el cielo! La niña lo que pide es mambo, no lo piense más, dale dos para que siga gozando La niña lo que pide es mambo, si supiera como ya se pone de la linda cuando yo estoy cantando La niña lo que pide es mambo, si ella baila mangocha, déjala que siga andando La niña lo que pide es mambo, pero que bonito y sabroso bailar el mambocha Y ahora, ¿qué te parece esta combinación? ¡Viva bailar!